hey hey amigos de pitstock como están muy buenos días para todos espero que estén muy bien espero que ya se hayan suscrito al canal que le den like a este vídeo si les gusta y hoy tenemos un vídeo algo diferente ayer fue el lunes y yo publiqué en nuestra página web si no lo han visto es pitstockmagazine.site un artículo sobre qué carro comprar con 80 millones de pesos en ese vídeo yo publiqué cuatro opciones de vehículos muy interesantes los más los que más se acercaban a ese precio de 80 millones de pesos incluso uno lo pasaba por un poquito pero son opciones muy interesantes el primero es el jetta comfort line mecánico el segundo es el nissan centra advanced el tercero es el mazda 3 touring y el cuarto es el toyota corolla híbrido entonces vamos a mirar las características de todos a ver cuál será la mejor opción empezando por el jetta que estoy leyendo en la página es el único que viene con motor turbo un motor 1.4 tsi de 150 caballos de fuerza y 250 newton metro de torque esta tiene opción de caja automática o mecánica en este caso por el rango de precio nos tocaría la mecánica ya la automática se le va bastante más de los 80 millones de pesos viene equipado pues bien entre comillas bien tiene pues pantalla táctil sensor de lluvias sensor de luces toda la seguridad pues básica en ese tipo de carros abs vd control de tracción control de estabilidad viene pues la verdad muy completo control de arranque en pendiente tenemos también una pantalla de 8 pulgadas táctil con android auto apple carplay tenemos seis airbags cinco estrellas en la tienen cap eso es muy importante la seguridad siempre pues es lo más importante tenemos asistente de arranque en pendientes un interior bonito para algunos la calidad materiales es un poco plástica en su mayoría tanto para las puertas como para la consola central por eso no quita que tenga un diseño interior muy lindo y un diseño exterior también bastante lindo por último la capacidad del baúl es de 510 litros de capacidad una capacidad buena la verdad es muy amplia para un carro familiar de este segmento el nissan centra sería la versión advance con caja cbt ese nissan viene únicamente con caja cbt que también viene equipado la verdad muy igual viene con un motor 2 litros de 147 caballos 200 newton metro de torque una caja cbt como ya les había dicho aire acondicionado doble zona una pantalla central igual que en el jetta de 8 pulgadas tenemos la diferencia que se ya tiene con tablero semi digital el jetta si era completamente análogo con una pequeña pantalla en el centro también tenemos 6 airbags la misma seguridad y acá tenemos un poquito menos de espacio en el baúl con solo 466 litros ah bueno se me olvidaba decirles el jetta tiene un costo de 79 millones de pesos en esta versión y el nissan en esta misma versión tiene un costo de 80 millones de pesos cerrados prácticamente la tercera opción es el mazda 3 sedán touring en su versión mecánica también por el tema de precios este viene con un motor sky active de 2 litros de 153 caballos y 200 newton metro de torque es hasta ahora el más potente de los tres viene acoplado con una caja automática o manual de 6 velocidades en este caso pues sería la manual la pantalla es la más grande del comparativo con 8.8 pulgadas pero esta no es táctil esta funciona únicamente con una ruedita en la parte central acá ya tenemos auto hold en las otras dos versiones no teníamos auto hold tenemos 7 airbags un airbag más tenemos 5 estrellas en euro en cap y también la calificación más alta en la ii hs la son los que se encargan de hacer este tipo de pruebas de choques en eeuu por último tenemos el toyota corolla híbrido este tiene la gran ventaja de que pues es híbrido tiene un consumo la verdad muy bajo es un híbrido no enchufable cabe aclararlo y la parte mecánica viene con un motor 1.8 litros a gasolina queda 168 caballos de fuerza más o menos y un motor eléctrico cada uno de 50 caballos más o menos pero la potencia combinada de los tres no sería dos más de 200 si no se quedan 126 caballos y 170 newton metro de torque es el menos potente de los tres pero también es el que más torque inmediato va a entregar obviamente por esos motores eléctricos acá tenemos prácticamente el mismo equipamiento que en los demás pantalla central de 8 pulgadas en seguridad ABS VA y BD control de arranque en pendientes ya en cuanto a diferencias entre uno y otro en el interior va un poco más enfocado en los tipos de materiales porque pues cada uno tiene como un enfoque diferente el Jetta y el Zendra tienen un enfoque muy familiar recurren un poco a los plásticos blandos y plásticos duros para todo el habitáculo eso sí las sillas de todos vienen en tela ya sería pues obviamente un costo extra meterle sillas en cuero o pues dejar las sillas que vienen de serie el Mazda se enfoca un poco más en el tema de lujo ya del interior vemos muchos más cueros en la parte central tenemos un volante en cuero tenemos las puertas también tapizados en cuero y el Corolla se enfoca pues obviamente o bueno tiene la gran ventaja de ser un carro híbrido y con el nuevo decreto que sacó movilidad Bogotá no tendrá pico y placa ni en Bogotá en ciudades como Medellín tampoco tendrá una autonomía increíble de más de 100 kilómetros por galón que eso es brutal entonces pues bueno ahí están las cuatro cartas sobre la mesa y les quiero contar que nosotros elegimos una de esas pues mi familia eligió una de esas para hacer el pues el próximo carro a la familia ahorita estamos acá en el carro y ya se los muestro a ver cuál fue nuestra opción y por qué escogimos esta tal vez ustedes se estén preguntando por qué escogimos este carro respecto a los demás y la respuesta es bastante sencilla la verdad este carro a nuestro gusto es el que mejor se ve de los cuatro tiene un look increíble tanto exteriormente como interiormente el diseño es muy lindo se ve agresivo pero no deja de ser elegante en el interior es el que la verdad es que mejor acabados tiene de todos de toda la parte está en cuero en las puertas las sillas también son excelentes nosotros la pedimos pues un extra para las sillas en cuero y la verdad valen mucho la pena son mucho menos que las de tela también la conectividad que tiene es muy buena si bien la pantalla no es táctil no es algo que pues que en nuestro caso nos afecte mucho porque pues si estaba bastante lejos de las manos con la rueda pues es mucho más seguro manejarla el motor también es muy bueno y acopilado con esta caja manual de seis cambios hacen una un mix ahí increíble la verdad el centra y el corolla fueron los primeros en descartarse simplemente por tener cajas cbt a nosotros pues no nos gustan ese tipo de cajas preferimos las manuales el jetta se quedó la verdad por los acabados interiores y y de pronto un poco también por pues por el diseño exterior y por el equipamiento general porque si este más de la verdad tenía mucho más completo por el prácticamente el mismo precio lo que sí nos puso ahora un poco fue el corolla por el tema de pico y placa porque pues es ya no uno tiene la necesidad de tener dos carros sino simplemente uno pues con sin restricción sin nada y lo otro es el tema de pues de la autonomía y el consumo que es un consumo increíble pero este también en el interior no tenía el mismo diseño que este a nuestro gusto pues por eso se quedó y por eso se eligió este entonces comenten dejen abajo en los comentarios cuál hubieran escogido ustedes porque si se hubieran quedado con este como nosotros y si hubieran ido por otro o si hubieran preferido no sé otra opción aparte de esas cuatro que les mencioné también hay opciones pues algo interesantes en otro tipo de segmentos y nada eso ha sido todo por hoy esperen pronto el review completo de este carro ahorita nos estamos familiarizando todavía con él no lo estamos pues todavía estrenando por decirlo así y nada nos vemos en ocho días en un próximo vídeo mi nombre es federico y esto es pizza bye bye